Pongamos al país sin movimiento Pongámonos de frente a caminar De la mano de un hombre muy capaz de lograr Un mañana sin hambre, un país con dignidad Por el suelo derrumbada, la bandera de Bolivia Con el pago, con el pago, el orgullo del país Pongámonos de frente a caminar De la mano de un hombre muy capaz de lograr Pongámonos de frente a caminar 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 La justicia social, tu gran pasión Mi general La historia contará de tu valor Primero siempre en campos del honor La patria te saluda con amor Ahora sí, ¡páncer, presidente! Yo conozco los problemas de Bolivia Y tengo las soluciones Están aquí en el plan de todos El plan de todos nace del mismo pueblo de Bolivia Con el plan de todos Que mediante la capitalización de las empresas públicas Atraerá inversiones, tecnología y buena administración Nuestras empresas serán así La locomotora que impulse el desarrollo Hacia un destino mejor para todos los bolivianos Esto es Capitalización Este domingo 6 de junio Busca el símbolo de la victoria Vota por Goni El pacto con ADN a Teguno Mis manos ya no están atados Ya no existen más escoños La pelea comienza Vamos adelante compañeros Ratifico mi decisión De apoyar a quien gane las elecciones Así fuese por un solo voto Porque el voto es la fuerza de la democracia Vota a ganador Vota por Banzer Marchemos ya Camino a la esperanza Hagámoslo Con plena decisión Que es tiempo ya De retomar la huella La Bolivia que viene Tiene noble el corazón Vamos hermano Que hay que construir El instrumento vital del porvenir Vamos hermano Que se dislumbra ya La nueva mayoría Para ser un gran país El gallo canta ya nuestra victoria Querido pueblo de Bolivia Estas son empresas productivas del país Son empresas Que están progresando En base al trabajo Esfuerzo y capacidad empresarial Juntos Haremos de Bolivia Una gran empresa productiva Vota por Max Max cobra Max trabaja Es un hombre Si que ha luchado Como tú Fue Fabril Cantó Buen amigo Y gran amor Estudió Triunfó Y a su pueblo Se entregó Ahora Bolivia Lo proclama Venzador Que era el compadre Si El que pronto vencerá Conmigo Por ti Si Luchará Hasta el final Carlos Palenque La bandera De este pueblo Luchador Con el Bolivia Si ganará Carlos Palenque Presidente